La ciudad está viva. Es un organismo que come, bebe, se mueve y también desecha lo que usó. Tan esencial es el origen de su alimento como el destino de sus residuos. La ciudad se crea junto a su basura. Sacrifica cañadas, valles y poblaciones. Un desahogo que se piensa invisible. Que esconde el costo de producir y consumir. Pero el desecho se acumula. Y con el tiempo calienta el planeta y envenena el agua. ¿Cómo cambiar una línea de desgaste por un ciclo de vida? ¿Cómo intentar existir sin romper? Lo que nosotros queremos en esta ciudad es una ciudad de basura cero. Manejar las 12,300 toneladas diarias que se producen en la ciudad, pues es una locura. Creemos que la mayor cantidad de residuos se genera en las industrias. Pero el mayor porcentaje de los residuos en esta ciudad sigue siendo de doméstico y de servicios. Entonces tenemos que ir encontrando estas maneras que nos permitan reducir la cantidad de residuos que se generan y manejar de la mejor forma aquellos que estamos generando para darles otra salida. Que sí hay una razón importante de fondo relacionada con el bienestar común para prohibir los plásticos. Si no los generamos, no nos tenemos que estar preocupando qué hacer con ellos. ¿No valdría más la pena que invirtiéramos esos recursos en otra cosa que no fuera en la basura? Esto que estamos viendo es un tiradero a cielo abierto y que es de lo que abunda más, no solamente en el Valle de México, sino en todo el país. La pura Ciudad de México deposita aproximadamente 12.000 toneladas, 12.500 al día. Y la zona metropolitana llega a depositar hasta 21.000 toneladas de residuos. Pareciera que la relación entre cambio climático y los residuos no fuera tan directa, pero es directísima. La basura produce gases de efecto invernadero. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la basura ya no es nuestro problema desde que lo sacamos de casa. Sacas tu bolsa, sacas tu bote y ya no es mi problema, ¿no? Ahora es problema del gobierno y no es cierto, ¿no? Creo que todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una conciencia que hacer con separar tus residuos para que no lleguen a esto. Si seguimos consumiendo al ritmo, ¿hay reciclaje que alcance? No, no, lamentablemente no hay un reciclaje que alcance. Esa regla de la prohibición de los... De residuos de un solo uso. Exacto, de un solo uso. ¿Eso cambió algo? Yo creo que sí. En la mentalidad de la población, que nuestra responsabilidad va más allá de dejar nuestra bolsa de basura en la calle. Sino que también seamos conscientes de que, pues en realidad esto también es parte de nuestra ciudad. Que somos parte de ello, que somos responsables de esto. Cada año se produce una cantidad de plástico mayor al peso de toda la humanidad. Eso da cuenta del mundo que estamos creando. Bueno, en México el caso es muy particular, porque una de las principales generaciones de desechos plásticos es la comida chatarra. Somos de los mayores consumidores de bebidas azucaradas, los mayores consumidores de agua embotellada. Y bueno, esto genera basura. Las corporaciones y las regulaciones no se preocupan por el daño que está generando el modelo de consumo. Ni te preocupas tú, ni se preocupa la empresa que está produciendo eso. Bueno, esto de decir que la responsabilidad es de los ciudadanos, de los consumidores, y que el reciclaje es una solución, es totalmente falso. Al reciclar se pierde la calidad del plástico. Entonces no vas a poder hacer otra botella a partir de la que tiraste. Se recicla alrededor del 9% de los residuos a nivel global. Para reciclar estás usando energía, estás generando emisiones de gases de efecto invernadero, estás usando agua. Lo primero que hay que pensar es que no hay una solución totalmente sustentable, ni medianamente sustentable. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar la generación de residuos, de producir plásticos de un solo uso, envases de un solo uso. ¿Se acuerdan de la campaña Pon la basura en su lugar? No, no hay lugar para la basura. La ciudad es un aparato metabólico. El momento en el que la ciudad demanda energía, demanda materiales, demanda minerales, por ejemplo, lo que hace es que lleva ese desperdicio a otro lado. Está produciendo otros espacios que se vuelven desperdiciables. Hay un diálogo entre el desperdicio y el valor. Entender quién se beneficia de esta producción de zonas de sacrificio tiene que ver de quién puede aprovecharse de que exista esa zona de sacrificio. Santa Fe, por ejemplo, es un basurero. Pero si de repente yo encuentro que está cerca de la Ciudad de México, sigue expandiéndose la urbe, de la mancha urbana, más o menos la puedo interconectar. Entonces lo que el mercado lo que está haciendo es revalorizando esa zona, pero no quiere decir que el desperdicio desaparezca, sino que lo mueve a otro lado. Lo que vemos es que todos los alrededores de Santa Fe también se vuelven zonas periféricas, se vuelven zonas marginalizadas. Entonces el espacio urbano se convierte en un centro de consumo y todo alrededor se vuelve un centro, digamos, de producción. Lo que tendríamos que cambiar es cómo se organiza la ciudad alrededor del valor del mercado. Eso tendría que transformarse radicalmente. Tendríamos que organizar el espacio público alrededor de los derechos de la gente, que pueda tener un espacio donde pueda llamarlo hogar. Es una transformación de cómo pensamos y entendemos y, por supuesto, cómo habitamos la ciudad. ¿Cuál sería el porcentaje de desechos orgánicos que produce una ciudad? Entre el 40 y el 50% de los desechos que se generan en una ciudad, los residuos sólidos que genera una ciudad son orgánicos. Entonces, imagínense, es la mitad de la basura de la Ciudad de México, que se va al tiradero a la mitad, podría estar haciéndose composta. ¿Cómo le hacemos? Como para darnos cuenta un poquito de que podemos hacer algo al respecto de lo que producimos. Pues lo que nosotros estamos haciendo aquí es recolectamos los desechos orgánicos de la Ciudad de México y, por ejemplo, también del Valle de Toluca y se traen a ese terreno donde se trabaja la composta para que esa composta, cuando esté lista, se la regresamos a las personas que son parte del proyecto. Entonces, así como que la gente de las ciudades ve cómo se llevan sus desechos pero también ven cómo les regresa como tierra fértil. Y ahorita ya hay más de 9000 familias en todo México que están dándonos los desechos orgánicos cada semana. Entonces, ha sido algo bien, bien bonito, ¿no? Algo, pues sí, bien poderoso de llegar con seis cubetas. Ahorita están llegando a la semana, no, al día más o menos cuatro toneladas de desechos orgánicos. ¡Guau! Que no se van a la basura, ¿no? Que se están convirtiendo en composta y que van a regresar un montón de nutrientes al suelo. Cuatro toneladas al día es muchísimo. Más o menos, sí. Sí, un montón. O sea, si replicáramos espacios como este, incluso en los propios departamentos y dentro de la zona urbana de las casas, es posible compostear. Es posible, es posible. O sea, lo ideal sería que cada uno y cada una hiciéramos nuestras compostas en nuestras casas, ¿no? En nuestras salas, en nuestras terrazas. Si el 50% de los desechos de la ciudad o de nosotros, ¿no? Es orgánico, ¿no? Que directamente ahí hay un ciclo muy rápido composteable, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese otro 50%? Que por más que recicles, si el nivel de consumo es ese, no va a haber manera. Si doy una romantización de ese tipo de consumo, que da estatus, etcétera, ¿no? Dejar de consumir y dejar de narrarnos que algo es necesario urgentemente. Claro, y casi, casi voltearse a las empresas, a los que producen estas cosas. ¿Están prometiendo felicidad? Pues no. La verdad, la felicidad que prometen, en realidad lo que deberían de prometer es que van a cumplir un ciclo. Para que se hagan cargo ellos. Tienes este modelo fósil y pensar la crisis climática como el residuo de ese modelo. Claro. En pequeño, volviendo a ser cargo de compostear, ¿cómo composteamos la crisis climática? El capital que está creando y aprovechándose ese modelo fósil es internacional y es global. Lo bueno, la buena noticia es que la resistencia también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.